Estamos mostrando un hilado nuevo que está usando Laura. No me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo. Laura Coyer con la otra que está aquí. Perfecto. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí, miren el hilado, increíble. Miren esto. No, es un hilado increíble. Es una belleza. ¿Con qué técnica lo estás bordando? No, es el jersey. Jersey, los agujas. Una aguja bien generosa para que la textura quede suave. No, es una belleza. Ahora te voy a pasar un video. Un hilado nuevo que estamos probando, que está por salir al mercado estos días. Creación. Y únicamente lo van a poder conseguir en Centro de la Fábrica de Granas. Calamino Artista 1001, esquina de la hermana. A ver ahí. Mortal. A ver cómo va bordando. ¿Qué aguja sería, Laura? Esta es una aguja 22. Es bastante grande. Me encanta. Pero porque... Y mi cama es alucinante. Se puede tejer un poquito más ajustado. Si vos querés una trama más ajustada. La lleva como pan caliente. Acá. ¿Sabés qué? Tomaste un café y te quise. Crece en dos minutos. No, o sea, con esto vos podés ver cómo queda, cómo luce cada una de las tramas. Y lo podés usar, ya te digo, para pie de cama, para manta. Me encantó. ¿Te gusta una pashmina? Una pashmina. Un ponchito. A mí me encantó cómo bebe cama increíble. Increíble. Ya vamos a confirmar con tiempo cuando es el momento que lo lanzamos al mercado. Así que, bueno, Laura generosamente está tejiendo y me permitió filmarlo. Gracias, Laura. Laura, tu Instagram es... Laura Taller Creativo. Laura Taller Creativo. Y ella está en... Loma de Zamora. Loma de Zamora. ¿Y qué talleres dictan ahí? Mira, tenemos profe de macramé. Hay una profe que da todas las técnicas de bordado. Perfecto. También lo que es pintura, o sea, madera, decoupage. Perfecto. Un montón de, bueno, todas las otras técnicas que yo no conozco, conoce ella. Pero no importa, pero la conoce. Buenísimo. Laura Taller Creativo en Instagram. Sí, para todo lo que es tejido, rolle dos agujas, amigurumi, todas las técnicas. Muchas gracias, Laura. No, gracias a vos.